Sobre todo se viene con una martín de chocolate. Hola, Rocío. Señoras, señores, Rocío Espinillo con nosotros. Qué rico lo que vas a hacer. Hola, Rocío. ¿Usted es de esas que creen que la cosa... Hoy es martes 13. No, por Dios. No se va a casar, ¿no? No, no me voy a casar todavía. Hoy, por lo menos. Hoy, hoy. La muchacha se quedó como... ¿Vio? Se quedó de buen calado. Pasan dos alfadas a veces los martes 13. Sí. Hay que tener cuidado. Yo me quemé toda la mano. Me ha pasado algo raro también. ¿Qué pasó? Tenía invitados a comer a mi casa, a la casa de mis papás en Malcarce. Sí. Llevo al postre una tarta de frutillas y le digo, parale, falta el toque final. Voy corriendo, agarro el tapercito de azúcar impalpable, la espolvoreo bien así. Sí. La corto, todos empiezan a comer y medio como que se miraban raro. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Está saladita esa. No, no te la puedo creer. Le eché de carbonato en medio de azúcar impalpable. No. Le doy todo ahí y bueno, con un pincelito se lo saqué, le eché azúcar de verdad y bueno. Zafo, pero... Le busco un martes tres. Qué bueno, puede pasar. Bueno, ¿pueden cortar una porción? No, 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 no le vamos a poner bicarbonato. Esto es un espectáculo. Esto es una marquise que... Qué rico. No es un bizcochuelo livianito. Quiero que sepan que no es necesario rellenarla como le hice yo. Si ustedes las hacen en sus casas con una sola capa, está perfecta. Bien, bien. Porque es muy cremoso. Como una marquise recargada. Sí. Es súper, súper cremoso y potente, como ven. Mirá, Patito, suspira, Patito. ¡Oh, por Dios! Vamos, es una bomba. Gracias por ver. Esta es la porción terapéutica. Claro, esta es la porción como para compartir, digamos. Para cuando te vas con la bucemia y... ¿Sabés que yo cuando veo películas de terror a la noche me pongo películas de pastelería? ¡Ah! ¿Cómo le he ido? ¿Dónde hay que grabarlo? ¿Con esa mano quemada? Estaba a probar. Mirá, me quemé toda la mano. Me impresiona la mano. Y me da mucha impresión. Ahí está, a ver. Es increíble. Agarra mucho merengue y poquito de chocolate. Lo vi. Sí, sí, está barba. De clara, de clara. Arranque, doña Rocío Finillo. From Balcarce para todo el país. Bueno, les cuento. Esta masa está buenísima porque no tiene harina. Bien. ¡Mais! ¡Ceton! ¡No hay harina! ¡No! Es otro para seríacos también. Así que, atención a los que no pueden comer gluten. Muy bien. Y empieza ahí, livianito, con un kilo de chocolate. Claro, no tiene harina, pero tiene bastante chocolate. Esta receta tiene 200 gramos de chocolate que Rolo fundió con 250 de manteca. Tranqui, pero rinde bastante. Van a comer todos. Lo fundimos al microondas, ¿sí? 30 segundos al microondas. Lo revolvimos, lo metimos de nuevo, lo removemos hasta que quede así fundido. Esto no tiene que ser muy caliente. No, para eso está billar. Lo pueden fundir a baño María también, si quieren, ¿eh? En la chita con agua, lo funden. Qué linda, qué imagen. Esta es como la base, digamos. Bien. Perdón, Rocío, pero me parece que el musicalizador... Está enamorado. Sí, sí. Tiene un metejo, tiene un metejo. Yo creo que sí. Mirá que es martes 3, el billar. No, le gustó mucho el chocolate. Sí, claro. Bueno, además que es súper fácil esta torta, porque va a tener nada más que... Es como para comer un día romántico. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces... A los besos con Freddy Krueger, ¿eh? Además de chocolate y de manteca que tenemos acá fundida, va a tener huevo y azúcar. Cuatro ingredientes, nada más. Solamente cuatro ingredientes. Bueno, repitamos las cantidades. Ahí de chocolate, ¿cuánto? Entonces, 200 gramos de chocolate. Y alguito de manteca. 250 gramos de manteca. Sí. Grámitos. Sí, grámitos. Lo funden muy bien. Bien. Procuran que esto no esté muy caliente, ¿sí? Porque le vamos a agregar las yemas de huevos, ¿sí? Son cinco huevos. Perfecto. Claro, si esto está hipercaliente y yo le agrego las yemas, empiezan a cocinar. No es la idea. No es la idea. Entonces, le vamos a agregar las yemas batiendo bien. Pero algo calientito, tibio tiene que estar. Sí, algo va a estar calentito porque si se enfría, solifica la manteca con el chocolate, se va a hacer una pasta dura. Bien. Pero bueno. ¿Yemas el número de? Cinco. Cinco. Cinco yemitas. Cinco yemitas. Cinco yemitas. Como las manos. Ahí está. Vale. Muy bien. Entonces, aparte, vamos a batir las cinco claras que me quedaron de esos huevos, ¿sí? Con azúcar que lleva 150, si no me equivoco. 100 gramos nada más. Perfecto. Cienta azúcar lleva. O sea, el azúcar lo pones en las claras. En las claras, sí. Perfecto. Les cuento que yo uso chocolate semiamargo. Me gusta el chocolate amargo, semiamargo. Si les gusta con leche, le pueden poner. Pero, ¿cómo le vamos a poner? Dulce de leche, merengue. Es mucho. No le pongan un, claro, un chocolate tan dulce. ¿Puede ser el día de chocolate, si no me equivoco? Si no me equivoco, ese día de chocolate. Si nos pasa esa. Si nos pasa esa. Una hermosa noticia. Es el día del bibliotecario que yo sepa. También. Ah, bueno, busquen un oficio. Me puedo buscar, por ahí es el chocolate vegano. Puede ser el mismo día. El chocolate vegano. El zapatero también. El zapatero. Bueno, Borges es el bibliotecario, ¿no? Ya, pero la fecha es por la fundación de la biblioteca de Mariano Moreno. Ah, mirá. 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 ¿Qué está haciendo ahí? Burbujitas. Estoy batiendo las claras. Las cinco claras. Las cinco claras con los 100 gramos de azúcar que se los voy a agregar de a poco, ¿sí? Es como una especie de merengue esto. ¿Qué va a hacer esto? Le va a dar como consistencia a la masa y al chocolate con las yemas que tenemos ahí. Ah, ¿no es lo que está para esto de arriba? No, es lo de arriba. No, todavía no. Es otra cosa. Porque tiene una textura muy suave la masa y se lo debe dar esas claras. Es muy cremosa la masa, muy suave. Y yo les digo, hay muchas recetas de Marquis. Sí. Te voy a parar, voy a dejarlo. Que sea nuevo mundo, más que un día. Ah, ya no le dicen nada, ¿eh? ¿Viste? Qué bárbaro, ¿eh? A nosotros. Ahí va. Se estiló. Se estiló. Hay varias recetas de Marquis. Hay quien le pone un poco de harina. Unas dos cucharaditas de harina nada más. Bien. Como para que le dé como firmeza, ¿sí? Se cocine más rápido y después se pueda consumir más rápido. Pero a mí no me gusta ponerle harina. Para mí, la Marquis tiene que ser así, sin harina. Un limiancito. Sí. Y están muy ricas, sí. Riquísimas. Sí, sí. Bueno, las claras se las agregamos de a poco. En tres partes, más o menos. Perfecto. Acá le agrego una parte que se la voy a mezclar bien y le voy a bajar el aire como para igualar las densidades. ¡Apa! Ahí va. Nuestro amigo, me acordé de nuestro amigo Diego Irato que vino el domingo. El domingo. Que dijo de las... El movimiento envolvente que era un mito, que él mezclaba todo rápido. ¿Te acordás? Que él, sí, él usa ese método. Sí, nos sorprendió a todos, ¿eh? Nos sorprendió a todos. Yo siempre, la primera parte la hago a fondo como la hice recién y después ya lo agrego así. Tampoco es que esto es una mousse. Claro. Entonces, es como que podemos darle con ganas como para que quede bien este grado. ¿Tiró abajo la teoría del movimiento envolvente? Sí, la tiró abajo. Ah, bueno estaba, claro. Yo pedí que vuelva porque quiero ahondar en este tema. Ah, yo me acuerdo cuando rendía técnica dietoterápica en nutrición, en quinto año de nutrición, que si no ponías movimientos envolventes en el parcial, medio que te bochaban. Ah, ¿en serio? Porque bajaba los budines, bajaba los soufflé, bajaba todo, si no le das el movimiento. Era clave. Era clave la palabra esa, no podías poner otra cosa. Rocío Pinillo, hasta ahora, por un lado, 200 gramos de chocolate, en este caso semi amargo, lo puso a fundir Duz de Man, como es ella, junto con 250 gramos de manteca. Por otro lado, le agregó 5 yemas y las 5 claras las batió con 100 gramos de azúcar y ahora está unificando todo. Y esa pastucha va a ser la masa, solo la masa de esta invención extraordinaria llamada Marquis. Así ya te dan ganas de comerlo. Así ya. O sea, así, yo no les voy a mentir, pero en casa probé unas cucharaditas, a ver cómo había quedado. Bueno, pero esto se cocina. Obvio. Y les voy a contar un secreto también. A ver, acá me dicen. Uy, se va, pero, contalo para todos. Yo quiero saber también. Ustedes no escuchen si no quieren. Yo quiero, esta torta lleva varios, o sea, lleva un tiempito de cocción. Si quieren hacerlo en su casa, ahora, para tomar el té a las 5 de la tarde, le ponen dos cucharaditas de cacao y se va a cocinar más rápido y cuando se enfría ya se la van a poder comer y va a tener cuerpo. Entonces, dos cucharaditas de cacao amargo, ¿sí? En polvo y va a quedar excelente. Ya está. ¿Se escucha? ¿Qué dijiste, Rob? Pasó un buen de y le dejó un regalito. Algo de cuerpo, dijo. Compartir. Yo no entendí nada. ¡Ahhh! Debe haber sido un recicariado. ¡Flechado! ¡Qué bueno! La arruinada de la torta, no importa. Vuelven todas las manos. ¿Quién tiene el dedo sucio? A ver, levándela. Muy bueno, muy bueno. Escúcheme, corazón. Muy bueno. Ahí es cacao y es manteca. Claro, ese es otro secreto. Lo voy a cocinar en una placa que le pusimos manteca, un papel manteca, otra vez manteca y cacao como para que cuando se cocine no le quede ningún restito blanco que le suele quedar de la ríos. Bien, bien. ¿Sí? Y de paso, sí. Ahí se lidia con su persona que no puede comer gluten, le puede poner cacao también en su casa. Bien. Le hacen el dibujito del corazón que es fundamental para que se cocine con amor. Es con amor. Y va toda la masa acá dentro. ¿Y esto cómo se sostiene por la cocción de las yemas? Claro. Y de las claras, ¿no? No, por la harina, ahí no hay harina. Los huevos, la coagulación de los huevos. Yo que la probé muy húmeda, ¿eh? Muy húmeda. Está muy rica, ¿eh? Riquísima. Nosotros damos fe. Casi como dos cucharadas. Casi como dos cucharadas. Yo les cuento, la cocino a baño María como para proteger un poquito esta masa que es tan delicada. Bien. Y lo que pasa es que en el horno se va a levantar así un poquito como si fuese suflé y después se va a bajar un poquito. Ok. No es como una torta que crece y como el bizcochuelo que lleva, digamos. ¿Y cuánto de horno necesita, Rocío? Y lleva unos 40 minutitos de horno. Ah, fuego suavecito. Fuego suavecito, bajito, baño María, 40 minutos. Bien. Cuando lo sacan del horno, lo tienen que dejar enfriar muy bien, ¿sí? No lo pueden desmoldar en caliente porque cuando esto está caliente es súper delicado, súper blando. Claro. Entonces, lo sacan del horno y lo dejan enfriar muy bien. Bien. Bárbaro. Bueno, mientras tanto no podemos ir a una pausini. Bueno. ¿Qué le parece? Dale. En el próximo bloque seguramente Rocío Espinillo va a concluir esta obra maestra de... Delicia. ...de la marquís. Ya sacó la masa del horno, la dejó atemperar y está a punto de armar semejante torta. Sí, no les comenté que la cocine a baño María. Sí, bien. ¿Baño María en el horno? Sí. O sea, la placa la puse adentro de otra placa más grande con un poco de agua. Bien. Entonces, se cocina ahí tranqui, despacito. Había cuenta que tiene huevos. Claro. Entonces, cuando vemos que la masa se corre un poquito, se despega de los bordes, es que ya está listo. Entonces, ahí ya lo retiran del horno, lo dejan enfriar y una vez que lo dejan enfriar hacia temperatura ambiente, lo meten en la heladera o en el freezer. Bien. Y después lo desmoldamos, ¿sí? Entonces, está bueno. Si no se rompe, si no haces eso. Si no se puede romper, es muy tierna, entonces... Bien. Pregunta. Pregunta. Ahí hay esa mezcla de chocolate y todo al final. Sí. ¿Le pueden poner una lluvia de almendras? Sí. Para que ahora encontrar un crocor. Te voy a poner lluvia de almendras o nueces tostadas o lo que quieran. Pásate, uva. Lleva de almendras. Alguna especie para saborizar, cardamomo le iría muy bien. Sí. Bueno, canela, el que le guste. Arrándanos. 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 Arrándanos con alguna fruta. Está bueno. Bien. Seguramente la gente en su casa lo va a hacer así, con una vueltita de tuerca también, ¿no? Sí. Esta es como la marquís clásica. O sea, de acá puedes partir y jugar un poquito. Si querés, le sacás un poquito de manteca, por ejemplo, y la reemplazás por crema de leche. Sí. Uno va jugando después, decís, bueno, lavo de chocolate blanco, a ver cómo queda, y bueno, tengo chocolate blanco, la hacen de chocolate blanco. A Martí ya sabe. Así que bueno, yo, a mí que me gusta la naranja, le pondría rayadura de naranja. Sí, va muy bien. Mirá lo cremoso que es esto, o sea, que es, mirá, mirá cómo se desgrana de lo cremosa que es, pero es como una mousse compacta, digamos. No, muy rica. Es así. Entonces, yo la corté a la mitad porque quería hacer como un lingote para presentarla. Para variar, si ustedes tienen el molde redondo de 24, la clásica tortera, la hacen en la tortera que tengan. Pero es lindo el lingote. A mí me gustó el lingote. Pero somos individuales también, puede ser, ¿no? Sí. Sí, podemos hacer individuales, podemos cortarlos ahora con cortantes de corazón, por ejemplo, y queda con forma de corazón. Bien. Los recortes se los comen porque la verdad que acá, hoy cuando las desmoldamos, les cortamos los bordecitos para que queden más prolijos. Obviamente nos comimos todos los recortes. Sí, es lo más rico, eso, por favor. Bueno, le vamos a poner dulce de leche repostero para que quede bien firme. Bien. Vamos, que es viernes, vamos, que es viernes, Pate, no. Más grande lo voy a cortar. Ahí va. Un poco más. Bien. Si no te gusta dulce de leche, te empalaga lo que sea, le podés poner Nutella o pasta de villanas con chocolate, crema, merengue. Bien. ¿Alguna mermelada de frambuesa o algo así, va? Sí. Van bien, van bien. Contigo, para sumar, ¿no? No, para frambuesa y chocolate, re bien se lleva. La gelatina verde iría bien acá. No. ¿Gelatina verde? Por favor. ¿Gelatina verde? La de manzana. No, algún dulce casero que hagan en casa o que tengan. Bueno, ¿cómo hice estos copitos? A ver. Es re fácil. Uno lo ve y parece como que es súper guau, pero la verdad es muy fácil. Agarramos la manga primero con la mano izquierda de arriba y con la mano derecha, yo que soy diestra, los zurdos hacen al revés, de abajo como para hacer presión de acá. Bien. Entonces, ¿puedes usar un sachet de leche si no tenés la manga? Sí. Lo lavas muy bien y ya está. Hacés presión, levantás el piquito y lo bajás. Como un caracolito. Ah, bien. Como el rulo de frente de Marquito. Claro. Hay una cosa así para adelante y para atrás. Para adelante y para adelante. Es igual al rulo de Marquito. Queda re lindo esto. Queda re lindo. Es un detalle que queda bueno, lo podemos hacer todos y no llega a tiempo, nada. Nada. No, suma y sigue fácil. La parte de adentro podés hacerla así. Ya directamente. Como no se ve. Bien. Directa final. ¿Qué goloso? Sí que tenga mucho un su leche. ¿Viste que es igual el rulito? Mirá, mirá. Mirá, es perfecto. Imagínate. El peruquero se lo hace con una mano. Pero puede la gente en perciencia, che, pero no lo carguen con el pelo. No, lo estamos elogiando. No, ya. Ya bien. Todo ese día, ¿viste? Está bien. Bueno, hacemos el rulo. Y arriba entonces el otro bloque. Venga acá. Ah, mirá. Clave tener una espátula así. Mirá lo que es eso. Alargadito. Sí. Qué sanguco. Qué rico. Changuchito. Casi que pasó una hora del programa y no hubo ninguna catástrofe. No. Por eso no llame. Como que todavía no pasó nada. Boris Karloff. No llame. Ah, no. Es Ricardito, no es Boris Karloff. Me daba miedo. Era bueno. Puede pasar. El hombre de la bolsa. Pero bueno. Juanito. Era bueno ese Boris Karloff. No, el hombre de la bolsa. Genial. Qué feo cuando me contaban lo del hombre de la bolsa era feo eso. Yo tenía miedo. Hay otro que a mí me daba miedo que en una época se puso de moda. ¿Qué? Allá en Pablo Pogestá, en la infancia. Que era el hombre gato. No, ahí tú te lo conozco. El hombre gato. El hombre gato. Era un tipo que era como una especie de gato que se trepaba por las casas, entraba por las ventanas. Un chorro. Un chorro fin. La llorona. Y otra cosa, yo rompí todo, tenía los vasos de los pitufos, mi viejo me los hizo quemar todo. Sí, era satánico. Le dio cosas a los pitufos. Sí, porque dice que los pitufos de noche se despertaban y venía la pitufina y te hacía cosquilla en los pies. No, me dijeron. Me hicieron quemar todos los vasos de los pitufos. ¿Quién era ese? Pará. ¿Quién era su abuelo? No, mi viejo me hizo quemar. Me dice, no, los pitufos se levantaron de noche. Y pará, y los trolls también decían que eran malignos. Los trolls también. Los juguen del jardín. Y yo que tengo familia de campo, la luz mala. Sí, yo la escuché de esa, la luz mala. La luz mala. Mirá lo que es eso. No, esto es una delicia. No, estaba chequeando que estén lindos de los dos. Está hermoso y riquísimo. Mirá lo que es. Sí, bueno. ¿Qué es eso? Merengue. Ahora sí, merengue. Acá Ro, genio total, preparó un merengue italiano. Que en la web de cocineros hay miles de recetas y está súper bien explicado. Es el merengue cocido que se hace con almíbar y con claras de huevo. O la versión microondas. Es espectacular, güey. Para el que yo sufrí aquella vez. Ay, cómo sufrí. Traten de no buscar la receta que si no la terminé de mostrar. Cómo sufrí. No, pero vos la volviste a mostrar. No, la mostré mil veces. Pero esa era una vez que yo me había empecinado en mostrar cómo era el almíbar en cada momento de su grado. El momento, momento. Una locura. No, no lo comás. Bueno, para hacer estos picos grandes, cortan bien la manga para que quede bien grande y nos permita hacer el pico ese alto. Bien. Divino. O sea, de grueso calibre. Claro. Y ahí presionamos para... ¡Ese pico! Un pitufo. Un pitufito. ¡Qué rico! Perfecto. No, esto es espectacular. ¡Barrie! ¡Haven't changed! ¡Revive Barrie, eh! Las cosas son esas. Una crema batida también iría bien. Sí. Pero el merengue es mejor. El merengue, merengue. Aparte tenemos las claras de las yemas que le pusimos. Ah, no, ya las habíamos usado. Ahora le sobraron cremas para hacer... Omeleta, la metes en una tarta, la metes en un helado. Sí, la crema es inglesa y demás. ¡Qué rico! Bueno, esta es la variante de la marquís cocida porque como saben algunos, otros no, hay marquís cruda que es como mousse. ¡Claro! Entonces está bueno. Hay de todo. La viña de ensalda. Sí, se ve muy espectacular. Increíble, ¿eh? Y sabe muy espectacular porque es muy rica. Ya está. Si quieren lo terminan con chocolate rallado, un poco de cacao, lo que quieran. ¡Qué rico! Y con un estruendoso aplauso. ¡Excelente! Increíble, rocío, capo, ¿eh? Rocío Espinillo. Increíble, formidable. Hecho aquí en vivo y en directo. Recordá que si querés revivir estos momentos a la tardecita, te metés en www.cocinosargentino.com y vas a tener el video, la receta, pito, cuánto, todo para volver a hacerlo, para hacerlo en casa. ¿Hay fotos en internet o algo? Esas y otras.